Perdido el tiempo Una vez más Tratando de cifrar por qué gritas Pero seguís cayendo en tu ego Tocar el cielo no será bueno No me señales, no me aconsejes Trato de escucharte y no romper tus dientes En dos cuotas y mi onda es pasiva En esta entrada En la huida Mis ojos empiezan a abrirse Y sé que andas por ahí Es hora que alguien te avise Que eso no tiene fin La vida es un boomerang Y lo que das también vuelve El concreto del piso es muy duro Vamos a ver cuánto aguanta tu culo No me presiones, hoy no es mi día Oído sorda, si me te fría Tus soberbias te empobrecen Alejante de mi vida Mis ojos empiezan a abrirse Y sé que andas por ahí Es hora que alguien te avise Y sé que esto no tiene fin Escucha sus pasos Escucha sus huesos Escucha sus pasos Escucha su cara Rota otra vez Pensando, analizando Tomando el camino rápido Nadie es menos que vos Yo no soy menos que vos Mis ojos empiezan a abrirse Y sé que andas por ahí Es hora que alguien te avise Que eso no tiene Que eso no tiene Que eso no tiene Que eso no tiene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!